Tu negocio es mucho más que un trabajo, es tu orgullo de todos los días. Sabes lo importante que es ganar un cliente y cuidarlo, ofreciéndole siempre lo mejor. En Macro sentimos lo mismo. Por eso todos los días te facilitamos las cosas para que salgas ganando siempre. Dándote todo el surtido que tu comercio necesita, siempre a mejor precio y con productos de calidad. Al igual que vos, trabajamos para dar el mejor servicio. Y cuando elegís Macro, sabés que tu negocio sigue creciendo. Macro. Un buen negocio se hace todos los días.